¿Qué pasa? ¿Por qué no está llorando? ¿Por qué sí? ¿Qué te pasa, Benita? ¿Por qué está llorando? Porque me saqué cero cero de mi guaguaguasi ¿Te decaste cero cero? ¿Sí? Dime que te decaste cero cero, a ver Es que, es que no me habían, no me habían llevado, no me habían preparado para mi examen No te habían preparado el examen Seguro que tú no has orado cuando, cuando has dado el examen para estudiar Sí, sí Si no, que yo estaba distraída y estaba mirando con mi amiguita que había traído un perrito Pero tú estás segura que Dios te ayudó en ese examen No, pero sí Pero sí No, pero sí, muy bien ¿Sabes, Benita? Todo lo que nosotros hacemos Ya Lo hacemos para Dios, ¿sabías? Sí Y entonces nosotros antes de estudiar tenemos que orar a Dios para que Él nos dé la sabiduría Para que todo lo que estudiemos Sí Quede grabado en nuestra mente ¿Ya, Benita? ¿Ya, Benita? ¿Ya, Benita? ¿Ya, Benita? ¿Ya, Benita? ¿Ya, Benita? Entonces Dios, todo lo que tú haces, siempre Dios está contigo, ¿Ya, Benita? ¿Ya, Benita? Entonces siempre tienes que recordar esto, ¿Ya, Benita? Y entonces vamos a cantar una canción, ¿Ya? Para que todos los niños sepan esta canción A ver, a ver, hermano, ¿Q? Vamos adelante, porque si no te vas a caer, me voy a invertirlo A ver, todos vamos a seguir cantando Siempre que me muevo me sentí, cuando a ti lo abrigo, siempre que respiro, es que sí Siempre que me muevo me sentí, cuando a ti lo abrigo, siempre que respiro, es que sí ¡A ver, ya que no quede cantado, eso me va a la música! ¡Raya, saldóndete más! ¡Atrána a los niños, a ver, queridos Papiencitas, a ver, a los adultos te hay que tener ¡Muy bien, a ver qué pasa, Benita! ¡A la base de mi comunidad! ¡Vamos, Benita! ¡A su lado! A ver, todos, a ver si es para grabar esa línea de besado, vamos a grabar esa línea de besado. A ver, la música no es pegada. A ver, el pan, si no es el violero. El dedo, a ver, el músico. A al lado. A ver, pero yo no lo pego o chicos, ¿sabes? A la música, yo no lo deno en la física. ¡Venito,早期! ¡Alebalo! Siempre que me muevo es en ti Junto al mío, visto siempre que me envío es en ti Junto al mío, visto siempre que me envío es en ti Junto al mío, visto siempre que me envío es en ti Junto al mío, visto siempre que me envío es en ti Junto al mío, visto siempre que me envío es en ti Junto al mío, visto siempre que me envío es en ti Ni los amables de novembra Nos tiempos ¡Nananananaba! ¡Nanananaba! 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 ¡Oh sí! ¡Yuyé! Ahora, vamos a cantar la canción Pero yo no voy a ver el niño más fina Va a venir a competir acá Y se va a llevar su regalo ¿Ya? A ver, ¿quieren cantar esta canción? ¡Sí! ¿Quieren regalo?